UPV Televisión estrena la segunda temporada de Menudes Gisons, un microespacio donde participantes de la Escola de Stu explican con desparpajo y creatividad palabras como igualdad, whatsapp o universidad, por citar algunos ejemplos. Recordando el conocido programa de televisión española Juego de Niños de finales de los años 80, UPVTV retoma la dinámica de las definiciones más espontáneas, aunque sin entrar en concursos de adivinanzas con gallifantes como premio. No te pierdas las ocurrentes definiciones de Menudes Gisons en UPV Televisión.